Entre pancho y pancho se hacen árboles, pero este pancho no copa de otro Y ser joven yo solito les atoro, me gusta esta vida, me aguanto y me morro Yo soy pancho Arce, estoy para servir, siempre y cuando ande franco yo en la empresa Porque para mi es un honor ser el virus, que ataca el que quiera ser la YMZ En nombre Imael yo tengo dos amigos Y gente, gente le gusta el peligro, a mi si me gusta romper a la misma Oramos y ayer vamos más a la lista Un viejo del hombre y sobrelleno del viejo Eres mi compadre, hay mucho respeto, me gustan las fiestas y buenas mujeres Yo nunca me pido en cuestión de placeres ¡Ya no la verga! ¡Hoy! ¡Ahí vamos por las pocas de la boca! ¡Compa Hernando! ¡Adiós! 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 Ahora te hago pensar las flores ¡Adiós! ¡Adiós! Jayli ¡Ya se arrotó! ¡Jaya! ¡Ay! ¡Se harcbol! En vez de tenis y ropa de moda con tal vez de playa y zapatos decentes pero en serio me gusta andar magenero con mi bota vinita, lechera y mi cuerno Los antras no llaman y nos apodamos, el cinco y el dos andan muy alterados pues andan limpiando el terreno extraño, tres vetos paleno y también palonteado Ya no hagan pancha porque ya estoy hecho, mis padres me hicieron y es un privilegio el que hace y descansa y a veces no lo hacen porque muchas veces corre mucha sangre Ya acabé el tiempo, ay cuantos sufro